Continuamos en FTV Noticias, hoy preguntamos a los ciudadanos, ¿qué tanto sabe usted sobre el código de policía que entró en vigencia? Estas son algunas respuestas. Pues en este momento no estoy así muy bien enterado, pero alguna de las cosas, uno de los artículos que he escuchado es, por ejemplo, que ahora toca recogerle los excrementos a las mascotas, van a multar a los muchachos que estén fumando marihuana, por hacer ruido también van a hacerle multas y ahí pues toca ir enterándonos de que otras cosas más tiene modificación el código de policía. No, pues que está muy bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, ese, eso de los perritos que se hacen popó en las calles y no levantan, entonces eso está muy bueno. El asunto de las basuras lo mismo, sacan y tiran, a ver los perros vuelven una nada a las talegas, entonces eso está también muy bueno. Orinarse uno en la calle, eso es muy maluco, sacar uno y ponerse a orinar uno aquí o ahí en un palo también es maluco. Ah, sí, lógico, como la mayoría de las personas tenemos conocimiento que hay que respetar a las autoridades, va a haber una sanción, el manejo con los vecinos, con la gente que nos rodea en general, el respeto que hay que llevar con las autoridades, con todo. Tengo entendido que la policía tiene que pedir ahora cédula y me gusta, bueno, es lo de la basura en las calles. Eso es muy importante para el pueblo y la ciudadanía tiene que acostumbrarse a ese nuevo sistema. Es duro, pero se puede, se puede. Yo creo que sabes sobre el código de policía. Muchas cosas respecto a los perros, a las basuras, a la convivencia ciudadana, todo, más o menos tengo un 50% de conocimiento sobre el código. Pues lo único que sí que me he enterado era el problema de la problemática de los caninos, de los perros. Hay perros que son muy peligrosos y la gente los carga sin ninguna medida de protección y eso, y eso es una medida muy buena. Pues sí, de lo que me ha entrado por las noticias. No lo he leído completamente, pero sí he visto por las noticias, comprendo la situación que nos va a pasar a todos los ciudadanos de Colombia y esperemos que esto es una educación muy hermosa, no solamente para nosotros ni para la policía, sino para toda la ciudadanía, porque entre más respeto haya, más creo que nosotros podemos llegar a conseguir una paz muy hermosa. Aquí tenemos algunos de los principales comparendos que están en el nuevo código de policía para que ande bien informado. A partir del 30 de enero del 2017, entra en vigencia el nuevo código de policía y convivencia. Conozca algunos de los artículos. El irrespeto a las autoridades de policía acarrea una multa de 196.724 pesos, iniciando una gresca o pelea en público, tendrá una multa de 196.724 pesos. Hacer necesidades fisiológicas en espacio público, acarrea una multa de 786.700 pesos. Hacer grafitis en espacio público, tendrá una multa de 196.724 pesos. No recoger las heces de su mascota, tendrá una multa de 98.362 pesos. Emitir sonidos ruidosos en fiestas, acarrea una multa de 393.448 pesos. Permitir el ingreso de menores a lugares para adultos, tendrá una multa de 786.700 pesos. Comprar celulares robados, tendrá una multa de 196.724 pesos. Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público, tendrá una multa de 786.700 pesos. Consumir bebidas embriagantes y sustancias alucinógenas en el espacio público, tendrá una multa de 196.724 pesos. Bromear o reportar falsas emergencias a la línea 123, tendrá una multa de 786.700 pesos. Colarse en medios de transporte masivo o evadir el pago de la tarifa, tendrá una multa de 196.724 pesos. Un código para vivir en paz. Pioneros en implantes dentales en Colombia y con más de 30 años de experiencia, la clínica Loyola se posiciona en Colombia. Bueno, llevamos 30 años de haber iniciado en Colombia como pioneros el tratamiento con implantes dentales en titanio. Después hemos hecho la academia a través de todo Colombia, mostrándole al mundo los éxitos de este tipo de tratamientos. Hoy en día tenemos una garantía del 100%. La clínica Loyola ofrece 10 años de garantía en sus tratamientos con implantes. Somos los únicos que en 5 días, un paciente que viene sin ningún diente, le ponemos todos sus dientes para toda la vida. En realidad tenemos todos nuestros pacientes, pues superan los 10 años los que hemos tratado y los que estamos tratando, pero hace 30 años los hacemos, hace 30 años funcionan perfectamente. Aquellas personas que duraron muchos años sin diente y perdieron el hueso, ¿cómo podrían hacer? Bueno, la clínica Loyola es innovadora en la regeneración de tejidos. Nosotros tenemos toda la maquinaria para poder obtener de la sangre de los pacientes los factores de crecimiento. Entonces, el paciente que no tiene hueso suficiente, nosotros bajo la inducción de la sangre del propio paciente formamos hueso para poder poner los implantes. O sea que hoy en día todo el mundo es candidato a ponerse implantes. Si una persona se quiere acercar a la clínica Loyola pero no se puede desplazar bien porque tiene alguna condición de discapacidad o está en la tercera edad, ¿aquí hay instalaciones para ellos? Claro, todas las clínicas Loyola tienen atención para discapacitados. De hecho, nosotros atendemos tercera generación, entonces el paciente que accede con silla de ruedas o con cualquier soporte mecánico, pues nosotros tenemos los pasillos y las instalaciones adecuadas para que un paciente que tenga cualquier tipo de discapacidad pueda ser atendido en la clínica. El PBX de la clínica Loyola, doctor, y la ubicación, por favor. 6 16 81 52, ustedes verán en el monitor el teléfono en la ciudad de Fusagasugá y además queda en el barrio San Jorge, detrás del pueblito Fusagasugueño, frente al terminal de transporte. Gracias. 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 Gracias.